Los cimientos, los derechos y las bases mismas de la democracia y la autonomía de ese país que es México. Nosotros sentimos vergüenza ante el mundo y pedimos disculpas al pueblo mexicano y a su gobierno por este acontecimiento vergonzoso, salvaje podríamos decir, que sucedió el 5 y 6 de abril acá en Ecuador. Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. En Ecuador, las calles han sido escenario de intensas protestas ciudadanas en las últimas semanas. La población ha salido masivamente a manifestarse en contra del presidente Daniel Novoa, exigiendo la liberación de Jorge Glass, ex vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa. Las protestas han sido motivadas por varias razones. Jorge Glass fue encarcelado por casos de corrupción, pero muchos ciudadanos lo consideran un preso político y exigen su liberación inmediata. Glass, quien ha sido una figura destacada en la administración de Rafael Correa, cuenta con un considerable apoyo popular. La administración de Daniel Novoa ha enfrentado críticas por la gestión económica y social del país. La perfección de que Novoa no está abordando adecuadamente los problemas de corrupción y desigualdad ha avivado las protestas. Uno de los eventos más polémicos y condenados internacionalmente fue el asalto y el secuestro en la Embajada de México en Quito. Este acto violento ha generado una serie de reacciones tanto nacionales como internacionales. Este incidente ha tensado las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. En este caso, sin embargo, acá en Ecuador no respetaron este convenio que viene por décadas siendo otorgado por varios países a nivel mundial. Aquí se violentó este artículo porque al ingresar de manera ilegal, irregular, con tanquetas a la Embajada de un territorio mexicano, no solamente violentaron, no solamente ultrajaron al personal de la legación diplomática, sino que también violentaron los cimientos, los derechos y las bases mismas de la democracia y la autonomía de este país que es México. Nosotros sentimos vergüenza ante el mundo y pedimos disculpas al pueblo mexicano y a su gobierno por este acontecimiento vergonzoso, salvaje podríamos decir, que sucedió el 5 y 6 de abril acá en Ecuador. Continuamos leyendo. Convención sobre relaciones diplomáticas. La Convención sobre relaciones diplomáticas de su artículo 22 expresamente indica que los locales de la misión diplomática son inviolables. Como es conocido, México otorgó asilo diplomático a Jorge Gladys Pinel y por ello requerimos que ustedes, autoridades, cumplan con las normas referidas y lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 12 de la Convención sobre Asilo Diplomático. El artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Internacionales y también pedimos que confiera el salvoconducto al ex vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge David Gladys Pinel, para que pueda salir hacia la República Mexicana o a su vez a un país más cercano en donde exista una Embajada de México y gozar de esta manera del asilo político que se le ha concedido. Firmamos notificaciones al correo que ya está registrado. En este pedido hemos firmado alrededor de 150 personas, compañeros y compañeras. La mayoría no puede estar acá por diferentes razones, especialmente por temas laborales. Las firmas, las copias de las cédulas y las firmas han sido entregadas en este momento a la Secretaría de la Presidencia de la República del Ecuador. Convocamos a todas las personas que tengan que sentir con el sangre por sus venas y se unan a esta causa, se unan a esta lucha, porque no podemos permitir que un hombre inocente esté a punto de perder la vida, solo por odio, por laufar y por persecución política. Hoy es el ingeniero Jorge Glass, mañana podemos ser uno de nosotros. Por lo tanto, el silencio muchas veces es el principal causante de tantas injusticias y de violación a derechos humanos. Vamos a seguir unidas y unidos, vamos a continuar en esta causa, vamos a seguir insistiendo por la libertad y defendiendo la vida del ex vicepresidente del Ecuador, ingeniero Jorge David Gladys Pinel. No nos van a detener, no vamos a bajar los brazos, no nos van a abredentar, porque nosotros estamos haciendo uso de los derechos que la Constitución de la República también nos confiere, que es utilizar los espacios públicos. La población ecuatoriana, además de exigir la liberación de Jorge Glass, ha levantado su voz para pedir disculpas al gobierno y al pueblo de México por el incidente en la embajada. Numerosos ciudadanos han manifestado su rechazo a los actos violentos y han instado al gobierno a tomar medidas para garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas en el país. Las protestas en Ecuador reflejan un profundo descontento social y político. La exigencia de la liberación de Jorge Glass y el descontento con la administración de Daniel Novoa son síntomas de una sociedad que busca cambios significativos. El asalto a la embajada mexicana ha agregado una dimensión internacional a la crisis, resaltando la necesidad de diálogo y de medidas efectivas para abordar las demandas ciudadanas y restablecer la estabilidad en ese país. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.